El Colegio Miguel de Arca celebró la Semana de la Lectura, en celebración del Día Internacional del Libro para promover la lectura de los alumnos. Soy Clemente Valderrama. Ahora un poco de historia, porque se celebra el 23 de abril y no en otra fecha. El objetivo es conmemorar la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y de Inca Garcilaso de la Vega, quienes fallecieron el mismo día. ¿Por qué es importante leer? Bueno, la lectura te abre la mente, abre también el corazón y te lleva a viajar por diferentes mundos. La lectura en estos tiempos es importante para desarrollar la imaginación de los niños, El Día del Libro es una ocasión especial para ellos, tienen que hacer distintas actividades cada curso. Y en este caso les tuve que leer un cuento a los niños, de pre-básica y hasta segundo. Veamos la opinión de los alumnos que hablaran sobre los libros leídos en años anteriores. Mi libro favorito fue Francisca y yo te amo. Es un chico que va hacia la playa, a la playa Quintero, conoce a una niña un poco extraña que le parece y cada vez se va metiendo más en el amor que tienen ellos dos. Y la niña al final tiene un ataque de epilepsia que hace perder la memoria, pero él la sigue amando a pesar de que ella no lo recuerde. Bueno, el libro que más me gustó fue Cuento para Navidad, que se trataba de Scrooge, el viejo que odiaba la Navidad. Y que recibió una visita de tres fantasmas, los cuales eran del pasado, presente y futuro. Cada uno en cierta noche se lo llevó a Scrooge para visitar ese tiempo, como era. Y debido a eso cambió y fue mejor persona. Yo leí el libro Sadako y la mil grullas de papel. Y la parte que más me gustó fue que Sadako quería cumplir el sueño de ser una corredora profesional. Después tiraron una bomba en Hiroshima y ella quedó con peligro. Y la mejor amiga le dijo que hiciera mil grullas de papel para poder salvarse. Y ella llegó a las seis mil grullas de papel y se murió. Y los amigos siguieron hiciendo la grulla de papel. Yo leí el libro Papi Lucho y mi hermana Gi. Se trata de un niño que se llamaba Papi Lucho y su hermana Gi era muy traviesa y se creía todos los cuentos infantiles. La mamá de Papi Lucho siempre tenía que llamar a Papi Lucho para que buscara a su hermana. Bueno, yo le diría a todos los niños que lean y que lean mucho porque les va a abrir mucho las puertas y va a crear mucho, mucho, mucho su imaginación. Y les va a ayudar a entretenerse, a compartir con sus familias y a ser niños más creativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!